Es aquí el susodicho, en el cual nos vamos a ir. Aguanten un segundo, comencemos desde el principio. Rumbo al aeropuerto, vamos a ver cómo nos agarra el tema del transporte de hoy. Salí con tiempo, con casi 3 horas de antelación, desde aquí de San Miguel hasta Oviero. La tirada es larguísima, entonces la primera parada que tengo que hacer aquí es coger un carro en La Piquera, que me lleva hasta la ciudad de Portillo. ¿Ciudad de Portillo? ¿Cuánto voy hasta la ciudad de Portillo? Ciento, si no. Bueno. Taxi hasta esta parte de la ciudad de Portillo, check. Hice el viaje bastante rápido, al coger un taxi desde la misma Piquera, donde se vacían los carros, es un poco más fácil. Pero me sorprendió porque ese camioncito siempre me ha cobrado 50 pesos, tuvieron el pasaje a 100 pesos. Les comparto desde aquí la famosa fuente de la ciudad de Portillo, que hace rato no la veía en función. Veo desde aquí la parada un poco complicada. Pero bueno, vamos a ver qué agarramos ahí. Había hablado con mi chofer de confianza, que me iba a todos los lugares, que sin ello yo sería persona para que me trajera. Y lo llamé. Y el pobre está desde las 8 de la mañana en una cola para coger gasolina. Entonces me tocó hacer el viaje por la calle. Miren cómo está esto aquí, prendíosqui, prendíosqui. No, y para colmo les cuento que vengo huyéndole al agua. Por ahí viene un clas de agua, porque si me cojo esa agua ya termino de enfermarme. Es justamente en esta zona donde pasan esos carros. Creo que esos carros vienen de La Habana, si la memoria no me paga. La Habana, Santiago de Las Vegas. Yo obviamente me tengo que quedar mucho antes, pero ese viene siendo como el tramo. Y acá les comparto la ciudad por día desde lejos. Y a pesar de que salí con casi dos o tres horas, bueno, dos horas y pico de antelación, ahora mismo tengo aproximadamente una hora y media para estar en el aeropuerto. Ya casi casi estamos llegando a nuestro destino. No les pude mostrar mucho el proceso de subida al taxi, porque les digo que si no meto cañona, como decimos aquí en Cuba, no entro. Esto fue muy amable. Le dije, ¿cuánto le debo? Yo he preparado para darle 200 pesos. Me dijo, a lo que tú puedes darle, a perfecto coger 100 pesos. Entonces estoy aquí justamente en la avenida Bantroy. Y a unas cuadras acá ya está la terminal de donde va a salir nuestro vuelo. Déjenme decirles que de camino para acá vi ciertos y determinados lugares interesantes para crear contenido, como es el caso de Fontanar. Más adelante Santiago de la Bella, que he tenido la oportunidad de visitarla. Por lo menos de camino hacia la terminal, hay cafeterías. Dejé atrás una casa de renta. Miren, hospedaje. Hay varios hospedajes aquí en este pedacito. Ahora vamos a preguntar, guardar la cámara para no llamar la atención, pero creo que llegamos al lugar indicado. Bueno, llegué antes de tiempo. Pensé que, o sea, iba a dar un poco de vuelta, pero a las 3 y media para entrar, que era el horario que me habían dicho que había que estar aquí para hacer el check-in. Y cuando entré, miren, la cantidad de gente que hay aquí ya para chequear. Ya avanzando más o menos la cola. Hace rato no me montaba en una de estas escaceritas. ¡Uh! ¡Qué miedo me da! ¡Paja Diego! Contándote en escalerita eléctrica. Bueno, me dijeron que subiera aquí al segundo piso. Voy a ver en dónde va como para hablar y conversar un poco con ustedes respecto a varias cosas. Ya tengo aquí todas las cosas. Ya entregué mi maleta. Me asusté porque la maleta exactamente casi eran 10 kilos. Y cuando se sobrepasa de 10 kilos, creo que hay que pagar un costo extra, pero no. Pesó 9.70 y algo de kilos. Así que nos salvamos. Bueno, miren. En el segundo piso, primero que nada, aquí te muestran las cosas que no puedes traer encima o llevar en el vuelo. Entonces aquí hay como varios puntos de venta. A ver qué hay aquí. Déjame explorarlo. Ajá, aquí hay como una venta de libros. Que bueno, que se están vendiendo en monedas nacionales porque si me meten en MLC, ya me iba a tirar. Y esto es un telecorreo. Aquí venden postales, bolígrafos, ese tipo de cosas. Pero en estos horarios no está funcionando. No se costó. Entonces aquí hay como una cafetería que es bueno. A ver si hay algo para comer. No tengo hambre porque almorcé antes de salir. Pero es bueno tener un refrigerio. Este un rato porque ahora tengo que estar 3 horas esperando aquí hasta que salga el vuelo. Me gustando de la gastronomía de aquí adentro, me pedí un refresquito que estaba en 10 pesos. Hay pan con jamón a 20 y espresso, café espresso a 75. Les cuento que ya hice todo el check-in. Y ahora estoy aquí haciendo la fila a ver si compro un papi en agua para el viaje. Aquí seguimos con la comelata. Compramos este vasito de helado, 50 pesos. Y un pomo de agua para el viaje, 42.50. Ok, bastante económico. El helado es demantecado, vamos a probarlo a ver qué tal. Después de hacer todo el check-in, después de dar toda la vuelta que había que dar, ya estoy sentado. Y ahora sí, convencemos. Primera vez que vengo al aeropuerto y no precisamente para venir a recoger a alguien. Va a ser también mi primera vez. Un video lleno de primeras veces que voy a montar un avión. Y sí, no les voy a negar que estoy nervioso. Va a ser mi primera experiencia. Así que espero no formar show ni estar vomitando dentro del avión ni nada por el estilo. Ustedes viendo este video seguro dirán, bueno, la situación del combustible o de la gasolina está en candela en Cuba. Y él, qué clase loco, cogiendo avión y todo. A ver, yo también me quedé igual que sorprendido que ustedes porque les cuento. Yo tenía planeado viajar a esta parte secreta y aún desconocida. Y de lo único que dependía el viaje era de si había pasajes en avión o no. Hice todas las investigaciones pertinentes para ver cómo es este tema de viajar por avión. Y a la oficina donde se hace todo el trámite, increíble, llegué. No había cola. Me senté, me atendieron súper bien. Enos aquí, embarcándonos en una nueva aventura. Que no les voy a contar cuál es el destino. Así que lo dejo a voto de ustedes que comenten ahí abajo a dónde creen que nos vamos a estar moviendo. Cuando hago estos viajes, por lo general, vengo con dos equipajes. Una maleta. Y ahí he hecho toda mi ropa. Ropa interior, medias, pantalones, pullover, camisas, chores, de todo. Y en esta mochila que les estoy mostrando ahora acá, es donde he hecho mis pertenencias principales. Es aquí el susodicho en el cual nos vamos a ir. La romana. Y qué grande. Estoy nervioso para ver. Si el dispositivo se encuentra estropeado, caliente, emite humo, se extravía o cae dentro de la estructura del asiento. Les recordamos que no está permitido fumar en ningún área del avión, incluyendo cigarrillos electrónicos. Los lavados baños cuentan con detectores de humo. Muchas gracias. Gracias. Aquí les habla el Yonix del futuro para relatarles un poco cómo fue mi experiencia por primera vez montando un avión. Da la casualidad que el día que decidió tomar un avión, el clima estaba horrible. Un salto en el estómago increíble apenas comenzó ese avión a subir. Pero no es menos cierto que cuando ya está en el aire es algo bastante aceptable. Aquí les estoy compartiendo lo que nos dieron como especie de snack o de merienda. ¿Cuál crees que sea nuestro destino? De momento, esta historia continuará. Y si quieres enterarte, no te pierdas el video de mañana. ¿Vale, la actuación? ¿Quién es el origen?